El mercado europeo está sediento de coches eléctricos asequibles y Citroën quiere la respuesta a esta demanda con el nuevo EC3, una propuesta que como veréis a continuación tiene numerosas virtudes entre las que se encuentra un precio muy ajustado. El C3 de cuarta generación estrena un nuevo lenguaje de diseño inspirado en el prototipo Olli que pudimos ver el año pasado. Una de sus principales características son los grupos ópticos en forma de C, los cuales se unen a través de una moldura estriada al logotipo, que es el mismo que estrenó la marca en 1919 cuando se fundó. El nuevo C3 tiene un diseño más robusto que las generaciones anteriores, que eran más redondeadas. Sigue siendo un utilitario del segmento B, mide 4,01 metros de largo. Eso sí, es 10 centímetros más alto, lo que unido a los pasos de rueda en plástico negro, las barras en el techo y la pintura bicolor le da una estética ciertamente de SUV, aunque al final no deja de ser eso, un hatchback de los de toda la vida un poco más alto. Para darle un toque más personal a nuestra unidad, Citroën ofrece una serie de molduras extraíbles e intercambiables que se sitúan en el pilar C y en las air curtains delanteras. En el habitáculo del C3 predominan las líneas horizontales. Los materiales son los que uno espera de un coche económico, es decir, todo plástico duro. Eso sí, las piezas están muy bien ensambladas entre sí. Lo único que no me termina de convencer es esta moldura que hay en la consola central realizada en plástico negropiano, un material que, como sabéis, tiende a ensuciarse con facilidad. Para darle un toque más acogedor, contamos además con esta inserción de tela en la parte intermedia del salpicadero. La posición de conducción recuerda un poco a la de un Peugeot, y es que el volante es pequeño y se sitúa bastante bajo. La instrumentación se consulta por encima del aro. Además, no tenemos una pantalla, sino un head-up display proyectado. La pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento tiene 10,25 pulgadas. El funcionamiento que tiene es bastante bueno y la respuesta es rápida, aunque los menús tienen un diseño quizá un poco anticuado. En cualquier caso, es sencillo e intuitivo de utilizar, que es lo importante. La terminación de acceso U no tiene una pantalla táctil. En su lugar, hay un soporte para poner nuestro smartphone. Además, contamos con una app que concentra todas las funciones multimedia. Un punto que me gusta es que los controles del climatizador son físicos, no se aglutinan en la pantalla central como ocurre con muchos coches modernos. Los asientos Advance Comfort, que se incluyen de serie en el acabado tope de gama Max, tienen un diseño tipo tableta de chocolate y un mullido muy confortable. La altura adicional respecto a un utilitario tradicional se tenía que notar en algún lado. Ya veis que el espacio para la cabeza es enorme. Yo mido 1,75 metros y me quedan 6 dedos hasta el techo. Por otro lado, el espacio para las piernas es bastante correcto. Por lo tanto, es un coche que en relación a sus dimensiones resulta muy habitable. La plaza central es relativamente cómoda porque no tenemos un reposabrazos en el respaldo, pero hay una pega, y es que la consola central se mete mucho para adentro. El maletero es correcto para los estándares del segmento B. Ubica 310 litros y tiene unas formas bastante regulares. El Citroën F3 estrena una nueva plataforma dentro del grupo Stellantis, la Smart Car, desarrollada para coches de corte económico. Se trata de una arquitectura multi energía, es decir, admite configuraciones térmicas, híbridas y 100% eléctricas, como es nuestro caso. Aunque el coche se fabrica en Eslovaquia, su motor procede de Francia. Rinde 113 caballos y por lo que he podido ver es bastante eficiente. En un recorrido de algo menos de 80 kilómetros realizado principalmente por vías urbanas y secundarias de como mucho hasta 90 kilómetros por hora, me ha consumido 13,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros. El coche no tiene una respuesta especialmente fulgurante comparado con otros eléctricos más reactivos. Toda la gama incluye de serie la suspensión Citroën Advanced Comfort con topes hidráulicos progresivos. El coche es muy muy cómodo en cualquier situación. Al ser la suspensión bastante blanda, pues no es especialmente ágil, pero vamos, que el que se compre un C3 no quiere un deportivo, quiere un coche cómodo y aquí cumple a las mil maravillas. Filtra muy bien. La batería tiene 44 kilovatios hora de capacidad bruta o 42 kilovatios hora útiles. Es de tipo LFP, litio ferrofosfato, una química conocida por su durabilidad. Las celdas son suministradas por la empresa china Svolt. La autonomía homologada es de 326 kilómetros WLTP. En un uso mixto yo le he calculado entre 285 y 310 kilómetros, cifra que subirá en ciudad y que bajará en autovía. En futuras pruebas de mayor duración podremos comprobar hasta qué punto son precisos estos cálculos preliminares. Teniendo en cuenta que los europeos circulan de media a poco más de 30 kilómetros al día, el C3 sirve perfectamente como coche de diario para ir al trabajo, para ir a la compra, para visitar a la familia. En cuanto a la carga, alcanza un pico de 100 kilovatios de potencia en corriente continua, podiendo pasar del 20 al 80% en 26 minutos. Opcionalmente ofrece un cargador trifásico de 11 kilovatios. La gama está compuesta por dos terminaciones, Ju y Max. Cuestan respectivamente 22.590 euros y 27.090 euros antes de ayudas. Con ellas se queda en poco más de 15.000 euros. Por lo tanto, iguala el precio del C3 térmico, que parte de los 14.990 euros. Como podéis ver es muy competitivo no solo frente a otros coches eléctricos, sino también frente a los térmicos, que como ya sabéis, la mayoría han subido una barbaridad de precio en los últimos años. El salto del Ju al Max es bastante acusado, no solamente por la diferencia de precios, sino también por la estética y el equipamiento. Por fuera, el Ju tiene unas llantas de chapa de 16 pulgadas con tapacubos y carece de pintura bitono y de barras en el techo. Por dentro, como mencioné antes, no tiene pantalla táctil, pero además también carece de climatizador y es que tiene un sistema de aire acondicionado convencional. Los asientos Advance Comfort desaparecen y los elevalunos traseros son manuales. Los respaldos de la segunda fila, por su parte, no están divididos en dos piezas. Es evidente que falta una opción entre ambos acabados. Y sí, así es, llegará más adelante y se llamará Plus. En mi opinión, el EC3 Plus, cuando llegue, estará llamado a convertirse en el principal superventas de la gama, más que nada porque será la opción más equilibrada. Y hasta aquí llega nuestra primera toma de contacto con el Citroën EC3 100% eléctrico. Sí que es verdad que en el futuro nos gustaría hacer un test de mayor duración, pero en cualquier caso nuestras primeras conclusiones son claras. Se trata de un producto muy competitivo con un precio que seguramente lo convierta en un rotundo éxito de ventas en el mercado europeo. Y es que para el día a día se me ocurren pocos coches mejores. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Os ha gustado?